En el 2015 imágenes como esta se vieron en muchas comunidades del país, donde la delincuencia provocó que centenares de familias abandonaran sus viviendas. Y estos lugares son parte de los afectados. Una llamada a nuestra sala de redacción nos alertó de un éxodo en el cantón El Limón, en Soyapán. Y efectivamente, al llegar al lugar confirmamos que dos familias fueron amenazadas por las estructuras delincuenciales de la zona y obligados a abandonar sus hogares. Se acaban de pasar el camión que los va a mudar. Ahí va, la policía va detrás de ellos. Aquí están extorsionando a la gente. Ahorita hay como unas tres horas. Golpearon a la señora, a la vecina. Si no le daban 50 pesos, le iban a matar ahorita. Y a mí me amenazaron también por lo que la salía a defender. Está tremendo. Es como que hay rivalidades. Son MS, aquí en el 18, en este lado. Solo me dijeron, aténgase las consecuencias. Si no, te vas a morir vos y tú conmigo a mí. Según ellos, no es primera vez que ocurre este tipo de hechos en la zona. Nosotros no nos damos cuenta. Hasta hoy que estamos viendo que la policía ha bajado. No, nosotros. Hasta yo le digo yo a ella, ¿sabes qué pasa con ese furgón? ¿Cómo le digo yo? Y como no estaba, hasta ahorita digo que bajaron el furgón. No me voy a bajar. Y aquí está tu libro. Aquí se pone a verazgo y se pone a sellos. Hombre, cuando se fueron los otros de ella. Ya son dos familias que ya van. Ya son dos. Pero lo irónico de esa tragedia es que agentes de la corporación policial fueron llamados para resguardar la salida en vez de ayudar a la seguridad y prevenir este tipo de hechos. Los afectados y vecinos expresaron que es necesaria una pronta respuesta por parte de las autoridades correspondientes y así no llegar hasta este extremo. Con imágenes de Walter Rivera, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Vicio.